Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Este domingo la anfitriona Ana Fernández está en Boston y me ha dado a mí el honor de conducir el programa por ella. Para este programa, primero quiero felicitar a todas las personas de raíces hispanas, porque este es el mes de la hispanidad en los Estados Unidos y sería injusto que no mencionemos que parte de la guerra de la independencia, por lo menos un pedacito, lo tenemos todos los de origen hispano, porque no solo en las batallas de Baton Rouge, New Orleans, Mobile y la más grande en Pensacola, pelearon hispanos a favor de los revolucionarios de este país y hasta las tropas en Yorktown hubo una ayudita de las mujeres cubanas, hubo mucha ayudita de nuestros hermanos dominicanos y haitianos con la flota en las Bahamas y un pedacito de la bandera nos pertenece a todos nosotros. Qué mejor invitado para un día como hoy que estamos celebrando nuestro origen y nuestra cultura que uno de los mejores abogados de nuestro condado, el doctor Robert Pellier. Bienvenido, Robert. Gracias, Luis. Robert, yo sé que tú estás celebrando otras cosas hoy también y esto se llama en inglés un shout out, tengo entendido, pero a las jóvenes Juliana y Camila Pellier, quiero felicitarlas. Juliana acaba de ganarse un premio en pintura y Camila, que nunca se queda atrás de su hermana gemela, es una gran bailarina, así que te felicito. Gracias, Luis. Estoy muy orgulloso de ellas. A ti y a tu señora. Gracias. Y como pasa en todos los matrimonios, todo lo bueno que tienen tus hijas es por la mamá. Claro. Y si tienen algún defecto es por nosotros. Es por nosotros. Doctor Pellier, usted, entre las cosas que hace, usted es parte de un grupo especial que hace abogacía para las personas que son víctimas de delitos. Creo que en el condado de Deira hay uno, creo que hay dos abogados que hacen esto y usted es uno de ellos. ¿Qué es eso y por qué lo hace usted? Nosotros, bueno, yo siempre he pensado que necesitaba darle una voz a las personas que son víctimas de crimen, ¿no? Bueno, típicamente ellos tienen la, vamos a decir, poca voz en el sistema penal, lidiando con la fiscalía, lidiando con el juez o la jueza en el caso. Pero nosotros lo que le damos una voz no solamente en el procedimiento jurídico penal, pero también investigamos y representamos a esa persona en contra de terceras personas que en el ámbito civil pueden ser que hayan contribuido al acto o sean responsables completamente de lo que le ha pasado a la persona. Obviamente hay una diferencia de lo que es lo penal y lo que es lo civil. Sí, lo que pasa es que muchas veces el que es víctima de un delito no necesariamente le devuelven lo que ha perdido. Y ustedes hacen algo muy especial porque ustedes buscan a ver si hay manera de recuperarles. Y en este país la manera que se recupera es con dinero para tratamiento, para reembolsar daños y eso. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es que usted tiene este trabajo que hace usted? Bueno, lo que hacemos es que identificamos si hay seguro y entablamos un reclamo en contra de la persona o la entidad que sea responsable o que haya contribuido con el acto. Como acabas de decir Luis, es importante cuando un víctima de un delito no puede ir al trabajo, pierde de ganar su salario, hay gastos médicos de salud, de su rehabilitación. Todo eso tratamos de recuperar por las personas que son víctimas de los delitos. Y esto es algo que creo que me mordió en un caso en el cual representé a una joven que había sido abusada física y sexualmente de un, vamos a decir, un handyman, un trabajador en un condominio. Y nosotros llevamos a la asociación a un juicio que fue, exactamente, por darle el trabajo. No habían hecho la búsqueda del background del suficientemente. No lo habían investigado y no lo estaban monitoreando como tenían que monitoreando, dándole la oportunidad y la accesibilidad a la joven. Entonces, ella pudo terminar sus estudios, recibir el tratamiento, la consejería que ella necesitaba emocionalmente. Y fue algo que me motivó a proceder en esto. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de buscarle la justicia en esos tipos de escenarios a decenas de víctimas de crimen. Yo te felicito. Y como abogado defensor, primero, la legislatura de la Florida le da la oportunidad a las víctimas a hablar en los casos. Eso pasa muy infrecuentemente. La mayoría de las víctimas lo que quieren es, como dicen los americanos, move on with their lives. Es seguir la vida, continuar la vida, olvidando de eso. Pero es importante destacar que, mira, yo he tenido casos, por ejemplo, que una persona le hace daños a otra, que le dejan, por ejemplo, una cortada con una cuchilla. Pues la corte le dice, bueno, bueno, te vamos a devolver lo que se ha gastado. Pero es que hay muchas personas que no pueden incluir esos gastos. Y entonces el acudir a otras fuentes es un, no me gusta usar la palabra arma, pero es como un arma que se le da a la víctima para que no se sienta. Y sí te puedo decir que, aunque la mayoría de los abogados siempre somos muy sensitivos con las víctimas, es una experiencia mala el tener que ir a la corte, tener que recontar cómo ocurrió un delito. Y a veces abogados que no tienen tanta experiencia se equivocan y piensan que tienen que humillar a la víctima. Así que el trabajo que tú haces, aunque seamos quizás adversarios en esa parte, que no lo somos porque estamos buscando justicia, ¿no? Y como abogado defensor puedo decir que yo trato de llevarme bien con ustedes porque siempre lo que hace el acusado, si es culpable, después que ha pasado, es muy importante a la hora de la condena. Y como tú tienes una experiencia de casi 30 años ya. Sí, van a ser 30 en abril. Esto es un paréntesis, pero yo recuerdo cuando él empezó, recuerdo haberlo visto en la corte penal atendiendo un caso de, voy a decir, un patriota cubano. Y estaba fajado y muy esmerado al punto que fui a ver la vista. Y después le preguntó, ¿quién te está pagando a ti por esto? Lo estabas haciendo en tu propio bolsillo. Y puedo decirte que no creo que has cambiado. Eres mejor abogado, pero no has cambiado de esa persona. Así que te felicito. Con esta cuestión de las víctimas, ¿haces otro trabajo que es parecido, que es contra las compañías de seguro? En realidad hay una relación ahí porque típicamente las entidades que son responsables por no otorgar un lugar seguro a donde quizás ocurra un ataque físico o un delito, estamos lidiando con compañías de seguro. Y las compañías de seguro son notorias por cobrar primas y no querer pagar reclamos. Bueno, lamentablemente es parte del sistema, ¿no? Parte del sistema, parte del negocio. Ellos tratan de ganar dinero. Sí. Y entonces, ¿en la Florida existe lo que es, se otorga culpa por parte o cómo trabaja eso? Ahora en julio de este año. ¿Ley nueva? Esta ley nueva, el gobernador y la legislatura implementaron lo que es el comparative negligence, lo que me estás preguntando, en cual si uno tiene más de 50% de la culpabilidad, no puede recuperar. Entonces, estos son escenarios complejos jurídicamente y yo lo que trato es ayudar al cliente a navegar. A veces son asegurados, a veces son terceras partes que han sido afectadas, como hemos hablado. Navegar el sistema jurídico litigio de reclamo en contra de las compañías de seguros, que sabemos que tienen un cadre de abogados que representan los intereses de las compañías de seguros y recursos incansables, ¿no? A mí me consta que en casos que yo he estado involucrado, ha habido compañías de seguros que han hasta agravado a la persona cuando sale de la casa y todo ese tipo de cosas, porque hay personas a veces que hacen demanda frígola. Pero para el que tiene una demanda de verdad, lo que hay en contra de uno es recursos que no se agotan contra recursos muy limitados. Así que esta parte de tu práctica es muy importante que se destaque, porque está para el público. Y esto de la ley nueva, acuérdense, si pueden probar que uno es culpable de más a la mitad, no hay recuperación. Y eso es una cosa que hasta cierto punto es injusta. Pero bueno, para eso tenemos la legislatura, que es para otro programa. ¿Ha habido algún otro cambio? Porque sé que también ha habido un cambio en la ley de alimón, yo creo, que ha sido significante en esta última sesión de la legislatura. Sí, aunque no me enfoco mucho en los asuntos de... Sí, sé que no es parte del tema de... Pero sí, sí, tienes un buen punto, porque a los asegurados que tienen reclamos por daños a su propiedad, sea su casa o su negocio, han habido ciertos cambios en los cuales hay que satisfacer un requisito de primero mandar una notificación a Tallahassee. Correcto. La compañía de seguro tiene el derecho y la oportunidad de contrarrestar y disputar eso. También hay un cambio de lo que es el esquema de los gastos de abogados, que también ha afectado mucho a la comunidad, para frenar a las personas. Entonces, lo que estamos viendo es que ese cambio, como se ha implementado, ha disuadido a muchos abogados en tomar estos tipos de casos. Se hace un reto aún más, ¿no? Y es porque el abogado puede perder él también. El abogado puede perder, la persona que está iniciando la demanda puede perder. ¿Y qué es lo que estamos hablando cuando se dice, es importante clarificar a los televidentes, cuando se dice perder, estamos hablando de tener que pagarle o reembolsarle los gastos de abogados a la compañía de seguro? O sea, no solo voy a perder mi pleito, pero quizás tenga que sacarle mi bolsillo de dinero. Sí, sí. Eso es arriesgoso y yo creo que lo que hace es que frena a personas, el que es malo lo va a hacer de todas maneras, pero posiblemente frena a personas que tienen casos que quizás no sean 100 a 0, pero que tengan una gran probabilidad de ganar y se frena. Eso personalmente creo que es bueno y creo que es malo. Excelente punto, Luis, porque hay personas que de verdad sufren daño. Estamos en un área de huracán, de lluvia, un sinnúmero de cosas. Pagan su prima, esperan que van a ser respaldados por las compañías de seguro, entonces se encuentran con esta nueva estructura de ley que lo que hace es que inyecta un riesgo. Y si uno está trabajando y si uno tiene, vamos a decir, un perfil económico moderado y no quiere arriesgarse, eso hace una gran diferencia, ¿no? Oye, ese riesgo de perder miles de pesos, eso puede querer decir el down payment de la casa. Sí, así es. O la educación de los niños. O sea, vamos a cambiar un poquitico el tema porque tengo la oportunidad de hablar con alguien que está con esto. Mira, la legislatura en estos momentos está hasta cierto punto cerrando una iniciativa. No sabemos cómo va a terminar esto a la larga, pero sí puedo hacer una observación. Ana y yo tenemos una casa bonita. Nosotros no podemos pagar el seguro. El seguro de la casa de nosotros tendríamos que trabajar, bueno, no solamente para la casa, pero tendríamos que, los recursos que nos piden para pagar el seguro de la casa en un lugar donde ciclones una vez al año causan peligros grandes y ahí tenemos una crisis en el estado de la Florida. Una crisis porque hay muchas compañías que se han tenido que ir. Sí, no, se van. Entonces, hay algunas compañías que culpan a lo que son los litigios. Hay otros que culpan a lo que es el sistema y la manera que están administrando los reclamos ellos mismos que han creado este problema. Otros dicen que esto es un intento de poder cobrarle aún más a las personas. Lo que sí es... Entonces, perdón, ¿te imaginas que algo así, una prima de 12, 15, 18, 20 mil dólares al año y que algo de verdad le pasa a la casa y entonces cuando vas a presentar un reclamo te digan, no te vamos a cubrir? No, o que te digan tu deductible todavía no llega al daño. No llega al daño. Entonces... Acuérdate, el que te dice eso es el que ajusta de la compañía de seguro que va a aquella casita tan linda que tú tenías. Ah, no, no, pero eso no vale eso. Eso no vale eso. No, entonces uno dice, pero ¿cómo será posible? Si cuando la compré me costó tanto y ahora vale mucho más. Pero ahora vas a arreglarlo todo diferente. Excelente punto. Bueno, hay que estar despierto con estas cosas. Voy a aprovechar... Despierto y antes de movernos de ese tema, despierto y meticuloso en lo que es la documentación. Yo les recomiendo a todos los clientes míos que saquen fotos, que guarden files, que pongan digitalmente ciertos documentos que van a aprobar los mejoramientos de la casa. Porque en ese momento, cuando está en crisis, a uno no sabe dónde está. Exactamente. Y ellos toman ventaja de eso también. Porque cuando uno está en la crisis emocional, etcétera, y el apuro, no, no, necesito esto y necesito... No, no, no. Ahí es donde ellos toman ventaja y explotan lo que es, vamos a decir, la conducta humana. Se supone que cuando eso pase, y hablando de los seguros, no voy a dejar el tema, cuando uno lo está tratando de una manera que no es correcta, existe algo en la ley que actúen en mala fe con uno. ¿Y cómo es que trabaja eso? Se supone que una compañía de seguro tiene ciertas obligaciones legales por ser... ¿Pero cómo sabe uno eso? O sea, eso lo sabe usted porque es abogado, pero ¿cómo lo sé yo? Díganos a nosotros, por favor. Bueno, típicamente se encuentran en los estatutos. En la ley está escrito, codificado. En la ley está codificado en el 624.155. Llámenlo o llamen a un abogado para que les explique. ¿A dónde se dice, vamos a hablar dos o tres punticos de lo que es la conducta? Ellos tienen que lidiar con un reclamo deliberadamente. No se pueden tardar por gusto. Tienen que lidiar en buena fe. O sea, no te pueden decir que algo que ha costado y obviamente cuesta 100 mil dólares, por ejemplo, no te pueden decir que te van a ofrecer 20 mil dólares por poder arreglar algo que se sobreentiende que ha costado 100 mil dólares. Yo voy a añadir que si le mandas una carta y no te contestan, esos actores mala fe. Claro, porque no están actuando deliberadamente con el reclamo. Esto causa que no solo abogados hacen esto, pero hay compañías que se dedican también a hacer esto que son legítimas también. Sí. Pero que sí es importante, uno, copia de todo el documento, porque créanme que a uno se le olvida cuando tiene la crisis. Así es. Dos, hay que estar, tome fotos también. Porque la casa que valía un millón de pesos, cuando viene a Steve Marisano, esto vale tanto porque miran lo que costó hacerla hace mil años, ¿no? Buen punto. Parte del equipo que trabaja conmigo es una compañía que se llama Gables Insurance Recovery. Y esa compañía usa una cámara específica y especial que lo que te toma es imágenes 360 grados. O sea, te capta, no solamente fotos dos dimensionales, sino con todo ángulo te capta todo lo que tiene la casa y te ayuda a documentar también. Incluso tienen una aplicación que se puede bajar en el teléfono en cual, tomándole fotos de diferentes áreas del cuarto, se puede documentar meticulosamente lo que uno tiene para que en el dado caso, Dios no lo quiera, que haya un reclamo, que haya un daño, que haya un asunto, ahí todo está a mano. Bueno, para cumplir con mi obligación como anfitrión, quiero recalcar que usted es invitado mío. Y nada de la información que se da aquí, aquí se da información al público. No es el interés buscarle ningún cliente, nadie, porque no sería entonces por servicio público. Pero sí es importante saber que hay entidades que sí pueden hacer un trabajo hasta más completo. Y lo que cuesta años hacerlo, se puede perder en un ciclón, en lo que vivimos, cuando vino Andrew, sabemos lo que es eso. Ciclón, fuego, inundación. Fuego, hace dos o tres días, creo que un tomacorriente de una computadora. O sea, le dicen el charger, pero yo le digo el tomacorriente. Sí. Pero fue por el tomacorriente, un fuego y la casa se perdió toda. Así es. Y es que no hay manera de predecir si uno va a tener lo que es una desgracia. No quiero moverme del tema, pero estamos en el tema. Pero voy a aprovechar, mi hija cuando es anfitrión le pide al invitado que nos diga un poquitico sobre él. Yo puedo hacer un programa de una hora, de lo que yo conozco a Rob. Pero Rob, háblanos de Rob. Un minuto. Nací en Newark, New Jersey, de padres cubanos que llegaron aquí. Y la historia de inmigrantes latinos, trabajadores, decentes. Triunfadores. Triunfadores. Dos hijos que son un encanto. Gracias Luis, me honra. Fui a la escuela, me hice abogado. ¿Fuiste a Bófalo? ¿Por qué fuiste a Bófalo? ¿No había un lugar más reo? En ese momento me gustaba el frío, ¿no? ¿Y las catalatas? Pero sí, terminé temprano porque ya me cansé del frío en los dos años y medio. Está muy bien. ¿Ya saliste del frío? Ajá. Entonces desde el 94 estoy aquí en Miami. Y representando a mis clientes con mucho orgullo y con mucho empeño. Y quiero añadir que tienes, estás galadronado, creo que se dice, con Martindale Hubbell, que ellos hacen un, voy a decir, ranqueo de los abogados. Y lo sé porque a mí me mandan para que yo haga comentarios. Y tienes lo que es la nota más alta que hay ahí. Te felicito. Sí. ¿Cómo trabaja eso? No sé cómo trabaja. Lo que me importa a mí es quedar bien con los clientes, Luis. En realidad todo eso me honra, pero en realidad lo importante es hacer un trabajo decente y honrado para poder representar a mi gente, ¿no? Lo de Martindale Hubbell es un servicio que le manda a ciertos abogados. Nos pregunta si conocemos al abogado, que sabemos y podemos hacer una crítica. Yo no he tenido que dar comentarios sobre él porque le daría el mato, pero uno lo que hace es que toma eso en serio. Entonces, si yo no conozco el abogado, pues lo conozco. Pero los que conozco trato de ser objetivos y justos, como quisiera que fueran conmigo. Y el galardón no se lo regalan a uno, eso te lo ha agradado. Y te puedo decir que para recibir esos galardones, otros abogados han puesto sus opiniones. Así que debes estar orgulloso de eso. Sí, te estoy orgulloso. Y voy a mencionar al staff que tú tienes que han estado contigo una pila de años y son siempre muy serviciales. Gracias, Luis. Y ya que estamos hablando de tu práctica, hay un caso que nos quieras contar, o dos. Ya nos contaste de la muchachita esta que fue víctima, lo cual te felicito por lo que hiciste. Pero hay algún casito que si estuviese tu papá aquí ahora me dijera, ah, ese es el caso que de verdad lo hizo él. Bueno, tú mencionaste al principio, yo me recuerdo que en el 94 había un cambio. Para los que son de este siglo, ese fue el siglo pasado. El siglo pasado, 1994 en cual el Departamento de Justicia bajo de la Administración Clinton, bajo de Janet Reno, habían cambiado la política de lo que es los cubanos que llegaban aquí. Yo tuve la oportunidad de representar. Eso fue lo que empezó el wet for, dry for. Ah, por ahí en esa área. Un señor que era un doctor que había pedido asilo en New Jersey. Y ese caso lo tomé. Y ese caso fue pendiente durante el cambio de la política del gobierno. Eso fue un reto bastante arduo. Estamos hablando que la pelea es con el Departamento de Justicia. La gente que está encauzando al expresidente Trump, ¿contra esa gente? Contra esa gente. ¿Y qué pasó? Pudimos, después de mucho trabajo y la ayuda de otros individuos también, pudimos sacarlo a él bajo de parole. Y debe de estar en alguna parte de los Estados Unidos. Por eso fue, al empezar de la carrera, algo muy fuerte. Porque, como dices, los recursos son incansables de lo que es del gobierno americano y del Departamento de Justicia, ¿no? Pero nadie puede medir lo que está en tu corazón ni lo que está en tu mente. Eso sí. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo cuando uno va a una pelea. Si uno quiere fallar, si uno se puede fallar. Esto me recuerda, aquí venía, cuando yo tenía el programa, el doctor Mejía. Y nosotros hacíamos a veces lo que era web association. Yo decía una palabra y me preguntaba, ¿Y si yo te digo a ti el precio de una victoria, qué me dirías? Billones de dólares. ¿Y la satisfacción? No, no. Igual. Es irónico. Este es el corazón de Don Aguado. Yo encontraba a veces en los casos penales que hasta el momento que viene el benedicto a favor de uno, el cliente está de este tamañito. Porque, oígame, cuando uno va a la Corte Federal, que, entre otras cosas, es un lugar grande. Y ahora que tienen todos estos aparatos, vaya, uno piensa que está intimidante. Y entonces, uno está ahí, uno se va. Y cuando el benedicto es no culpable, el cliente lo toca con el Corte Federal. Yo te lo dije, que yo era inocente. Después. Tú has tenido esa experiencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo se siente uno? Eso es casi surreal, ¿no? Porque es tanto el trabajo, tanto lo que es la pelea, tanto la confrontación, la presión, porque la vida de una persona está en las manos tuyas. Al menos, uno piensa que está en las manos tuyas, porque se sabe que hay un juez. Sabemos que los jueces son humanos y tienen un papel en eso. La fiscalía, lo que sí va a ser un caso de jurado, lo que van a pensar, seis o doce sentados ahí como jurados. Hay ciertas variables que nosotros los abogados no podemos controlar. Podemos controlar lo que nosotros hacemos. Y entonces, cuando uno gana y todo se alinea, es un sentimiento. Bueno, ¿qué es lo que siente Robert Pellier? Porque él es penalista también. Cuando oye la palabra no guilty. La culminación de tanto trabajo, tanto preocupación, no durmiendo, porque estás pensando en argumentos, preparando argumentos, pensando en qué es lo que quizás no viste, lo que tienes que ver, lo que tienes que hacer mañana, sacando el teléfono en la mesita noche y apuntando notas para que no se te olvide mañana, todo eso se culmina en un not guilty o un veredicto favorable. ¿Sabes qué? Lo que digo yo, y se lo está dando el tiempo, es que eso dura un minuto. Esa sensación que cumplí. Y entonces el cliente te dice, yo te lo dije, yo era inocente. Y entonces lo devuelve a uno la realidad. Así es. Pero esa manera de sentirse, el que se lo ha sentido una vez más en la vida, no se lo olvida. Y no le dan ganas a uno de seguir haciéndolo. Sí. Lo motiva a uno, porque uno piensa, bueno, el empeño que le puse, el trabajo, la contribución que... Y hubo justicia. Hubo justicia, y hace la diferencia, ¿no? Vamos a hablar, vamos a hablar claro. Uno, como nosotros piensa, si trabajamos bien, y preparamos bien, y somos incansables, tenemos la oportunidad de lograr algo que sea justo. Y entonces todo, todo vale la mera. Nos queda un minuto. ¿Familia o trabajo? ¿Qué es más importante? Familia. ¿Por qué? Porque es lo más grande que hay. Y sin familia no hay nada. Bueno, nos quedan dos minutos, me está poniendo aquí. Robert, ¿quieres decirle algo al público? El tema de hoy era la abogacía para víctimas, las personas aseguradas, pero ¿qué hemos hablado? Creo que hemos hablado de un poquito más. Sí. Además de felicitar a tu esposa, Ana, que es mi obligación, es tuyo el tiempo. Bueno, lo que le quiero decir a los televidentes es que, número uno, quiero felicitar todas las contribuciones de informar al pueblo que por años nos has regalado de tu tiempo, de tu preparación, de la manera que articula las cosas para que el pueblo salga después de este segmento con más información de cuando entró. Yo creo que eso es la meta mía también, educar al pueblo, darle, armarlo, como dijiste tú hace un ratito, darle los instrumentos de conocimiento, de educación, para poder ellos saber a dónde están parados en lo que es algo que a veces puede ser muy, muy complicado, que son los asuntos legales, asuntos jurídicos. Te felicito a ti, Luis, por toda tu carrera, tu trayectoria, devolviéndole a la comunidad lo que tú has ganado y eso es todo. Bueno, yo creo que el sumario es, no se puede decir más nada, pero antes de acabar hoy quiero darle las gracias a nuestro superdirector, al Chico hoy, al señor que me está grabando esto aquí, que a veces se me olvida el nombre, Ricardo, y al resto del grupo, a John, porque siempre, con mucho menos, hacen mucho más en este programa. Esto no es como las cadenas de televisión que sobran las personas trabajando aquí con tres y el de color también. Cuatro personas se hace esta programación y a la WLRN por darnos la oportunidad y a todos ustedes hispanos que están viendo este programa, quiero felicitarles y decirles que un pedacito de este país lo hicimos nosotros. Hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.